Consolando el corazón de Jesús En medio del egoísmo de los seres humanos, nos pasamos la vida exigiendo y pidiendo, creyendo que nos merecemos todo y que tenemos derecho a lo mejor. Pocas veces nos acordamos que los otros también necesitan consuelo y que indudablemente también se merecen lo mejor. Esta actitud también la repetimos en nuestra relación con Dios. Solo sabemos pedirle y exigirle, pero en muy pocas ocasiones nos interesa saber que Él necesita de nosotros. No nos importa conocer sus sentimientos más profundos y mucho menos su dolor y sufrimiento. Cuando recordamos la muerte de Jesús en la cruz para salvarnos a todos del pecado, es el momento oportuno para conocer cómo podemos consolar el corazón de Jesús. Al recordar con mucha tristeza su pasión, dolor e inmenso sacrificio por nosotros, nos debe llevar a tratar de consolarlo y reparar por el dolor causado. Y es que el dolor de Jesús en su camino al Calvario, no solo fue un dolor físico, sino también un dolor del alma y del corazón. No solo fueron los azotes que recibía en su cuerpo, sino los azotes que recibía en su corazón, por la tristeza causada, por el rechazo de las propias personas por las cuales Él estaba dando su vida. Solo imagínate lo que tú sentirías si después de estar sufriendo y dando la vida por alguien, esa persona te abandonara y te rechazara, y no conforme con eso pidiera tu muerte. ¡Qué profundo dolor debió haber padecido Jesús en su alma y en su corazón! La gota de esperanza de hoy te mostrará algunas de las formas en que puedes consolar el corazón de Jesús en todo tiempo para tratar de recompensar en algo lo mucho que sufrió por la humanidad. Una de las formas, y posiblemente la más grande e importante, es amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es el mandato principal que nos dejó Jesús. Otra forma es conociendo a Cristo, porque cuando conocemos realmente a alguien, somos verdaderamente capaces de amarlo y consolarlo en su dolor y sufrimiento. El apóstol Pablo lo confirmó al decir, Quiero conocerlo, quiero probar el poder de su resurrección y tener parte en sus sufrimientos. Filipenses 3.10 Finalmente, otras formas podrían ser mediante la alabanza, el ayuno, la penitencia, la mortificación, la oración y el testimonio de lo grande que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Cuando alabamos, damos gloria y honra a Él. Cuando nos sacrificamos y nos abstenemos, reconocemos su gran valor. Y cuando nos constituimos en testimonio de vida, logramos propagar su inmenso amor y misericordia. Así lo consolamos y lo resaltamos, como lo mejor y más grande que nos ha podido suceder en nuestras vidas. ¿Serías capaz hoy de consolar el corazón de Jesús? Una de las formas es conociéndolo. Hoy puedes conocer más de su corazón y consolarlo como un tierno hermano y un buen amigo. Hay un corazón que emana, que palpita en el Sagrario, que comenzó esta tarea una tarde en el Calvario, y que ahora desde el Sagrario tan solo quiere tu amor. Decirle a todos que vengan a la fuente de la vida, decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo, decirles que existe Dios. Y que Dios nos bendiga. Amén. Amén.